Bueno, buenas tardes. Nosotros somos un selectivo de Todo Moreno que va a ir a representar a las chicas con el nombre del Sueño del Pibe, que es una escuela de fútbol. Hicimos un selectivo de chicas juveniles y vamos a ir a representar a Moreno en Santa Teresita en un torneo internacional desde el 13 de diciembre hasta el 18. Ya, el lunes a la noche estamos saliendo para llegar el 13 de la mañana a la costa. ¿Cómo hicieron el selectivo? Estamos dirigiendo, estábamos, porque ya termina el torneo, estábamos dirigiendo los sábados en una liga, que es Liga Fox, la que da Moreno. Estábamos dirigiendo los domingos en la liga municipal Evita y mediante los partidos que iban jugando algunas de las chicas del club donde dirigíamos nosotros, íbamos viendo chicas de otros clubes, comentándoles la idea que teníamos, tanto a la jugadora como a la familia, preguntándoles si les interesaba, a la que decía que sí, la subamos al plantel y bueno, así fue formándose el equipo. Era un plantel de 18 jugadoras, de las cuales por temas económicos hoy en día estarían viajando solamente 13. ¿Cuántas platas necesitan aproximadamente para poder viajar? Haciendo un redondeo total, contando inscripción del torneo, la movilidad, o sea, del micro, tanto para ir y venir, y también el movimiento interno durante toda la semana que vamos a estar allá, más la estadía de las chicas, estamos hablando de un costo más o menos de medio millón de pesos. Ok, ¿y llegan juntados? O sea, ¿cuánto les falta a precios? Y estamos casi a la mitad recién, ¿no? Todo esto con trabajo de la chica, de la familia, a pulmón, vendiendo empanada, vendiendo hamburguesa, haciendo rifa, con gente, vecinos de barrio que nos donaron un electrodoméstico para el Día de la Madre, pudimos recaudar una parte, pero, bueno, hubo una situación con un grupo político que nos ofreció una ayuda, de la cual estamos esperando el resto, porque hasta el día de hoy no cumplieron con lo que prometieron. Ojalá que llegue, antes del lunes, si no, bueno, estamos complicados, porque del medio millón de pesos que hablamos, estaríamos en la mitad, quizás un poquitito más, pero no más de eso. Como familia, ¿cómo es el juntar la plata? ¿Cómo es acompañar a las chicas en este punto? Nosotros lo que es un sueño, sí. Y es un esfuerzo, es un esfuerzo. Así los fines de semana lo que hacíamos era hacer comidas en las casas de las chicas para vender y, bueno, y tampoco era fácil, tampoco es fácil porque la situación, viste, que está medio complicada, también no es fácil. Y después rifas haciendo... Yo soy el ayudante de Martín y también papá de Guada, que ya va también. Y, bueno, es difícil, no es fácil. No es fácil, pero bueno, le venimos poniendo muchas ondas para poder hacer esto y para cumplir el sueño de las chicas también. Sí, sé que no es fácil. Es que en realidad es todo como, aparte contra reloj, digamos, no es nada. Sí, si no, igual ya veníamos trabajando hace mucho, pero bueno. ¿Hace cuánto que viene haciendo...? Desde que planeamos esto, hará más o menos ocho meses que venimos insistiendo de que somos el único equipo. En este torneo va a participar Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela. Son más o menos 78 equipos los que participan en el torneo. Y de acá, de Moreno, especialmente, somos el único equipo femenino que vamos a representar a todo Moreno. Es algo que venimos insistiendo hace un montón, el tratar de recibir ayuda. Y justo el que más tiene, por así decirlo, es el que más ayudó. Pero bueno, ojalá aparezca alguien, esta nota llegue, porque las chicas acá van a ir a cumplir un sueño, ¿no? No van a representar solamente a su club en el que juegan acá, sino que van a representar a todo el partido Moreno en general. A ver, le voy a preguntar a las chicas cuándo entrenan y por qué la necesidad de viajar. Bueno, es mi primera vez que voy a ir y entrenamos los martes y jueves a las seis. ¿Por qué te gustaría ir hasta allá? Y porque sería re lindo. Es mi primera vez más allá de que sí, es mi primera vez, ¿no? Es como para cumplir un sueño también. ¿Alguna de las horas quiere echarlo también? Guada. ¡Ay, qué vergonza! Bueno, guada es el segundo torneo que vas. El año pasado salimos segundas, subcampeón. Y fue una experiencia re linda. Hay muchos equipos que no son nada como las que jugamos los fines de semana porque son más difíciles, están bien entrenadas. Pero fue una linda experiencia con las chicas con las que vivimos y fue lindo compartir ese momento. ¿Por qué viajar? Es decir, ¿en qué te aporta vos en tu carrera, en lo que estás entrenando? Sí, porque me gusta el fútbol. Me gusta ir y disfrutar. Ellas no lo saben, ¿no? Pero dentro del torneo, al ser a nivel internacional, no tanto local, va a haber captadores de distintos clubes de barrio. Y quizás, quien no sueña tanto los chicos como las chicas, hoy en día el fútbol femenino se está haciendo notar mucho. Hubo un equipo argentino que llegó a la final de la Libertadores, que fue por primera vez. Así que el fútbol femenino está haciendo mucho ruido y es hora de que se lo empiece a mostrar con la igualdad que se merece. Y bueno, las chicas quizás participando de este torneo no solamente tienen la posibilidad de que la vean de algún club grande de acá, de Argentina. Quien dice, de alguno de afuera, ¿no? Y puedan cumplir el sueño de dedicarse a ser futbolistas, que es lo que más de una anhela acá. La verdad que a nosotros sería muy grande la ayuda de parte del que esté ahí presente, escuchando, mirando, sea comerciante, político, vecino de Moreno, lo que sea. Vamos a dejar un CBU, que hay un alias también, ¿no es cierto? Ahí después lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Para que puedan colaborar, aunque sea con muy poco o con lo que puedan, sabiendo que nos van a representar a Moreno. Y tenemos que valorar esta gran oportunidad porque el fútbol femenino creció de gran manera y son convocadas ellas. Y hoy en día están nuestras familias y están nuestros morenenses, ¿no es cierto?, acá presentes. La verdad que me gustaría que puedan estar, asistir y ayudar, ser parte de este sueño, ¿no es cierto? Y no dejarlo solo a Martín en esta gran lucha que lleva, porque la verdad que no tiene ninguna bandera política, sino tiene una necesidad de triunfar y que ellas salgan adelante, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos las chicas dentro de una cancha y no en una calle, no en una esquina. Y eso, la verdad que da mucho que desear, ¿no es cierto? Como cada día estamos perdiendo cada joven por las drogas, por las cosas que pasan mal en la calle. Hoy adentro están adentro de un club, adentro de una cancha. Y eso es un ejemplo a seguir, la verdad que no tendría más palabras, porque la verdad me llena de alegría el trabajo que hicieron a pulmón esta gente. Más que acompañar, uno no puede hacer. Así que, nada, el que pueda ayudar con muy poco, con mucho, lo que sea, todo ayuda. Hoy en día, como les digo, está todo muy caro, estamos en una situación socioeconómica muy difícil, pero bueno, no va a ser imposible. Aquel que nos pueda ayudar, son ellas las que van a viajar, así que...